La figura del líder no ha cambiado mucho lo que son los aspectos fundamentales, o no debe cambiar. Yo creo que no cambia, porque al final el liderazgo consiste en cómo influir sobre las otras personas que te rodean para lograr que esas personas voluntariamente y de manera entusiasta cabajen en pro de unos objetivos, que en definitiva es en pro del bien común. Y entonces eso siempre vale. Probablemente en el pasado se hacía algo más de hincapié en el tema de las protestas que las autoritas. Probablemente parecería que el líder tenía que ser algo más rudo, más duro, más inflexible, menos propenso a los cambios, etc., que en la actualidad. Pero a lo mejor estoy exagerando. Quiero decirte que en general el liderazgo se mantiene a lo largo del tiempo en esa línea que estoy diciendo de cómo se influye voluntariamente con autoritas, con protestas para lograr los objetivos que se desean. Me va a permitir que diga cuatro, porque es que creo que son cuatro las que hay que tener en cuenta, y no encuentro la forma de agruparlo en tres. Primero, hay obviamente una primera cuestión, es el tema de la preparación. La tienes o la quieres, pero tú tienes realmente que aprender, saber, saber escuchar, tener unos conocimientos de la materia. Punto número uno. Puede no tenerse inicialmente el liderazgo, después se puede adquirir determinados conocimientos, el bagaje. Me pasó a mí, por ejemplo, al ser secretario de Estado de Energía, en la medida en que se puede hablar del liderazgo. En segundo lugar, tenacidad. O sea, no solo basta con conocer una cuestión, sino que además hay que ser corredor de fondo. Hay que estar ahí en las duras y en las maduras. Y eso significa una continuidad, sabiendo y viendo las cosas en positivo, que al final realmente va a resplandecer. Pero tienes que tener de la ciencia. En tercer lugar, el trato a las otras personas. Tiene que ser justo, amable. Tiene que ser incluso entrañable. A las personas hay que tratarlas como tal. Hay que saber escuchar. Hay que saber alabar sin empalagosidades. Y hay que saber corregir. Pero en sentido positivo, que la otra persona vea que realmente algo es mejorable y que está dispuesto a ello. Y en cuarto lugar, con las tres primeras, podríamos lograr el líder de un grupo de asaltacaminos y de robabancos. En el clico hace falta, naturalmente, un equipaje de principios y de valores. La ética en los negocios. Muy importante. Todo lo que es tener en cuenta los aspectos de responsabilidad social, medioambiental, de buenas prácticas de gobierno corporativo. Todo esto tiene que estar ahí. Con estos cuatro puntos, realmente creo que podríamos ver la imagen de lo que es un auténtico liderazgo. A lo largo de mi experiencia profesional, no sé si cabe hablar de liderazgo humildemente, creo que en principio son estos cuatro. Yo no me apartaría de ellos. Pero les voy a decir una cosa. A la hora de ejercer el liderazgo, da lo mismo ser profesor de una universidad, que director de economía de la patronal española, que secretario de Estado de cosas bien diversas, que alcalde de un municipio o que presidente de la Secretaría de España. Yo no he cambiado. Yo creo que el ejercicio del liderazgo tiene que ser bajo esas cualidades que se aplican en cualquier escenario. De manera que yo no vería el liderazgo. Es un tema de carácter, es un tema de inteligencia emocional y, por lo tanto, tiene que valer para cualquiera que sea la situación en la que estás. Bueno, muy importante que sea auténtico, normal. Decir, mire usted, yo estoy aquí con ganas de aportar, mucha ganas de aportar. Y ganas de aprender sabiendo que aprendiendo voy a aportar más también. Tengo ganas de hacer equipo. Con ese bagaje, y lo que no se puede nunca, a la hora de ir a buscar trabajo, es que, mire usted, cuáles van a ser mis vacaciones y cuál va a ser mi retribución. Yo diría, y ha sido mi experiencia profesional, que te viene por añadidura si tú vas con un bagaje de querer aportar. Normalmente, un empresario valora los activos que sabe que le van a ser rentables para el negocio al mismo tiempo que se desarrolla profesionalmente. No sé que haya un sitio donde ya va. Aquí preparamos a líderes para empresas, ¿verdad? En fin, es un tema de carácter de inteligencia emocional, es un tema de que se tienen actitudes para ello. Pero lo que no cabe duda es que yo diría que siempre se puede mejorar sobre la base de utilizar ciertas instituciones o instrumentos. Por ejemplo, yo casi obligaría a pasar por las business schools, las escuelas de negocios que tiene este país. Sinceramente, son de las mejores del mundo. Y realmente te preparan para ser mejor, siempre que tú tengas madera de líder. Porque, insisto, la inteligencia emocional es vital para ello. Y luego, pues hay que centrarse serenamente en el área de la actividad en la cual vas a ejercer una responsabilidad. El contexto en el cual se desarrolla esa actividad. Todo esto es muy importante. Luego te irá, el tiempo te irá diciendo, ¿verdad?, cómo tienes que ir actuando. Pero yo le aseguro que no hice una especie de curso de preparación para la presidencia de la red eléctrica de España. Pasé de alcalde de Tres Cantos a presidenta de la red eléctrica sin solución de continuidad y sin mayores problemas. Al final es, insisto, cómo gobiernas equipos que ellos voluntariamente aceptan los objetivos en los cuales van a trabajar junto contigo. Los aspectos técnicos son los aspectos emocionales, porque esto no es un tema de cómo manejas un instrumento y eres un buen ingeniero manejando ese instrumento. No. Es un tema de grupo de personas, un tema de equipo, que son personas. Y que sabes que hay unos objetivos comunes y tienes que tratarlo de maravilla. Saber corregir, saber formar, saber aprender, saber preguntar. Muy importante. Y así es como se hace equipo. Yo creo que no hay otro sistema. Con la salud de la naturalidad. Bueno, para mí el líder principal fue Jesucristo. O sea, vamos a ver con pocos medios, ¿verdad?, cómo realmente cumple perfectamente con los criterios de liderazgo, ¿verdad?, en cuanto a transmitir unos mensajes, en cuanto a hacer que voluntariamente se sumen a ello personas durante siglos. No solo allí, en la primitiva etapa, en los apóstoles, ¿no? Realmente, me parece que redonde todas las características de un líder excelente. Pero igual, en su tiempo, Gandhi o Echuche. Lo miren ustedes, incluso José María Cueva. Digo esto porque estuvo José María Cueva, presidente de los empresarios españoles. En una etapa histórica en la cual la patronal española tenía que ejercer como elemento de estabilización social en España. ¿Verdad? Y creo que fue una contribución enormemente positiva. De seguimiento de toda la empresaria español y de muchos directivos para aportar a quien tenía que llevar a cabo la política socioeconómica instrumentos de diálogo e instrumentos de mejora desde el punto de vista de paz social y laboral, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues quería ponerlo también porque hay determinación, hay misión, hay ideas claras, hay una ética, hay otros valores, etcétera. Realmente el líder se ve en los momentos realmente de dificultades, de cambios de estructura. Pero es lo que le pasó a Steve Jobs, también por citarlo, otro líder. Que es que lo echan de su propia empresa, la empresa que le había creado. Que es que tuvieron que reclamarle otra vez para disfrutar de su empresa y ser ahora la más grande del mundo. Realmente, bueno, eso es lo que es un líder, cómo sabe explicar pedagógicamente a todo su equipo la circunstancia que se pasa. Sabe escucharles, sabe tomar decisiones. No puede dar la impresión realmente de que le desborda la situación. Pero sí demostrar claramente que conoce esa situación y que está dispuesto a llevar a cabo de manera reflexiva, de manera ecuánime, de manera serena, las medidas que corresponden. Explicarlas y te van a seguir, seguro. Uy, casi todos los días, mire usted. Se innova en los procesos. Se innova en las tecnologías. Se innova cuando haces un plan de promoción. Fíjese, por ejemplo, en Red Eléctrica, que ha habido que proceder a un rejuvenecimiento del top directivo. Yo creo que se hizo absolutamente excelente. No voy a echarme flores a mí. No, no, esto ha sido de un equipo. Cómo realmente se lleva a cabo esa innovación. Cómo se innova naturalmente en procesos muy importantes en los grupos. En Red Eléctrica se ha hablado sobre el tema de almacenamiento, todo el tema de control de energías renovables, etc. Se innova cada día. En el propio convenio colectivo, tema de promoción, tema de formación. Y eso hay que realizarlo con la solita naturalidad. Siempre con el mismo sistema. Estudiarlo serenamente. Apoyarte en empresas externas que son, digamos, especialistas en esa materia. Siempre hay que hacerlo. Luego aplicar tus propios criterios, pero siempre debidamente respaldados. Explicarlo luego a los trabajadores. Y aplicarlo de manera que no crees traumas. Aunque puedas crear temporalmente alguna inquietud. Pero la innovación es absolutamente vital en todos los frentes. Insisto. El tema tecnológico, el tema de procesos, el tema del trato de los recursos humanos, de formación, de promoción, de conciliación, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!